El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con enviar tropas a México debido a la ineficiencia de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, reveló la agencia AP. En México, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a los mexicanos a unirse al Si Se Puede para enfrentar los desafíos que traerá la nueva relación con Estados Unidos.